... Bañado por el río Esla y abrazado por los montes del macizo del Mampodre, se encuentra el municipio leonés de Acevedo, una zona de gran belleza que se abre al visitante a través de rutas de senderismo y montañismo que permiten descubrir atractivos como las Cuevas de Hornín y de los Fideos o los frondosos bosques de Monte Cotado. Acevedo, Liegos y La Uña forman este ayuntamiento perteneciente al Parque Regional Montaña de Riaño y de Mampodre, localidades en las que respirar el aire puro de las colinas y que trasladan al visitante a otro tiempo en el que la paz en las calles no era algo anecdótico. La oferta gastronómica, el idílico paisaje y las actividades de montaña durante todo el año tienen un poder atrayente para el visitante. Además, la caza de rebecos o jabalíes, junto con la recuperada cabra hispánica, es otro de los reclamos de una zona rica en experiencias. Los recursos principales de los que se nutre y de los que la población del municipio de Acevedo vive es la ganadería, actualmente. Es el motor principal de las tres poblaciones que componen el municipio. Antiguamente, en menor medida, era la agricultura, pero actualmente, prácticamente, solamente en pequeñas cantidades y usos muy privados, prácticamente está extinguida. Otro tipo de forma de vivir y motor principal actualmente está siendo el turismo, en menor medida que la ganadería, por supuesto. Ha crecido, en la última veintena de años, ha crecido mucho el turismo, no tanto como, quizás, los políticos de la comarca o la propia población, los vecinos quisieran. Otro principal motor del municipio de Acevedo, lógicamente, es la fauna, los animales silvestres, en los que desde, bueno, desde antaño, desde hace muchísimos siglos, las poblaciones se nutren, lógicamente, de la caza. En este caso, las principales piezas en las que nos podemos encontrar en estos parajes pues es el jabalí, es el corzo, el rebeco y el venado y, últimamente, en la última trintena de años, se instaló, concretamente, dentro del municipio de Acevedo y de la población de Liegos, la cabra hispánica, que estaba desaparecida en la montaña cantábrica. En cuanto al turismo, pues, está siendo una fuente de ingresos, está llevando en aumento. Encontramos ahora mismo el municipio de Acevedo, en las tres poblaciones del municipio ya se encuentran casas rurales. Todos los años, prácticamente, y afortunadamente, se da de alta una casa rural. En Acevedo, concretamente, ya tenemos dos, en Liegos tenemos otras dos, con lo cual, consideramos que está al alza. Liegos cuenta con una magnífica casa rural que se inauguró en junio del 2012. En ella encontramos cinco habitaciones, nombradas cada una como una leyenda de la zona. De ahí el nombre del establecimiento, Cinco Leyendas. Esto ha sido la apuesta de su propietaria, Sara Lario, que, con 23 años, adquirió un caserón en ruinas, convirtiéndolo en una casa rural con unas instalaciones y unas vistas privilegiadas. Desde sus ventanas puede contemplarse el Pico Yordas. Su gran salón, con un espacio dedicado a los niños y un estupendo jardín, complementan perfectamente la estancia del visitante. Por si los atractivos naturales fueran pocos, en lo más alto de la villa de Acevedo, se avista la iglesia parroquial, que tiene la particularidad de estar separada de la Torre del Campanario, rinde culto a San Nicolás de Bari, y tiene un gran valor histórico y cultural, ya que su construcción data del siglo XIV, y el retablo gótico que alberga en su interior es considerado el más antiguo de la provincia de León. La devoción por el santo se une a la de Nuestra Señora de la Puente, cuya imagen se encuentra en la ermita del mismo nombre, a la que acuden en procesión los vecinos de Acevedo cada agosto durante la fiesta de la Virgen, jornada en la cual disfrutan de una comida en las eras, con un menú protagonizado por la chanfaina. Estamos en la villa, villa de Acevedo, así figura en todos los libros parroquiales, que hay algún libro que, bueno, data desde 1600 y algo, o sea que ya es una antigüedad digna de tener en cuenta. Los archivos se conservan bastante bien en los archivos parroquiales. Es una pena que los municipales hubiesen sido destruidos, porque en principio el ayuntamiento estaba en la plaza, porque estamos en la plaza. Al cambiar el ayuntamiento de la plaza a donde está actualmente, pues que se les ocurrió sacar todos los archivos que tenían en el ayuntamiento, hicieron una pira en la plaza, y fueron quemados, claro, ardiendo, para que no ocuparan tanto sitio y tanto lugar. Bien, la capilla, como acababa de decir, que en principio fue un oratorio, un oratorio particular, al servicio de las familias pudientes, solariegas que existían entonces, porque eran dueños de muchas posesiones, y entonces el resto del pueblo casi se dedicaba a ayudar o servir, más bien de criados de ellos, porque ellos les daban la manutención y les ayudaban a sobrevivir en los inviernos. Bueno, la iglesia está separada, claro, del pueblo, pues ya lo apuntábamos antes. Entonces, yo entiendo que era para evitar los incendios, puesto que hace años atrás, años atrás, yo conocí todavía aquí muchos techos de paja, y claro, pues era un peligro inminente, pues que se encendieran, y entonces no había ni bocos de riego, ni agua, ni bomberos. Dentro de la iglesia, pues, hombre, lo más importante, nada más entrar, pues los ojos se dirigen hacia el retablo que merece la pena. Costa de dos partes, la parte inferior, la predela, es más posterior, 1600 o 1700, por allá. La parte superior, sí, eso es una maravilla de pintura, de pintura sobre tabla, y bueno, eso, viéndolo, pues que ahora te damos cuenta. Y eran famosas las caminatas de San Nicolás, yo no sabía, no había oído hablar, hasta que vine aquí, las caminatas de San Nicolás. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en ir tres lunes seguidos andando, pues, a hacer una visita, o decirle a San Nicolás, aquí estoy, o le rezas un padre nuestro. San Nicolás es el patrono, y bueno, pues algunos años, pues no podemos subir por culpa de la nieve. Los inviernos, les digo que son muy duros. La población de Acevedo desciende notablemente en invierno, como ocurre en buena parte de los pueblos de la montaña, pero la calidez de sus gentes transforma la experiencia. El frío se vuelve energía, la rudeza de la roca torna en un suave acogimiento, y no se puede evitar admirar esa gran fortaleza, que es la montaña oriental de León. Un conjunto de cimas que invita a adentrarse en sus valles, subir sus paredes e investigar a cada paso, pero también a conocer las tradiciones, muchas de ellas asociadas a los días de fiesta, como es la práctica de los bolos y los corros de lucha leonesa. Estamos en el pueblo de Liegos, en la carretera que va a Oviedo a por el puerto de Tarna, es un pueblecito pequeño, en el cual hay dos bares, y estamos en el primero que nos encontramos según entramos al pueblo. Son las antiguas escuelas, que las reformaron en el 2004. Antes no se utilizaban, estaban totalmente inutilizadas, las reformaron, hicieron el bar y un pequeño restaurante. Aquí principalmente la gente que nos visita son los mismos vecinos del pueblo, de los pueblos de alrededor también, tanto de Burón como Acevedo, Olario, y luego montañeros y senderistas, puesto que tenemos dos pistas, dos recorridos muy buenos, uno llega hasta Lois y el otro sube hasta el Pico Jordas, que es bastante frecuentado, tanto en invierno como, bueno, ahora en verano un poquito menos, pero en invierno sobre todo, la nieve, atrae bastante la nieve al personal. Aquí, con motivo de las fiestas patronales, que son para Nuestra Señora, en agosto, se celebra el coro de lucha, que ha sido y es bastante representativo en la zona, el de Liegos, y luego aparte, por las tardes, se suele utilizar bastante la bolera, que de ahí viene el nombre del bar que tenemos, que sí que se utiliza y la gente de los pueblos de alrededor suelen venir a echar una partida de bolos. Pues ahora nos encontramos dentro de lo que es la parte del bar, en la cual se pueden degustar, obtenemos los vinos típicos de León. Aparte, disponemos de raciones, tanto de croquetas caseras, como pimientos, morcilla, raciones de embutido de la zona, y quesos también. A nivel de comedor, tenemos menú del día todos los días del año. Solemos tener tres primeros, tres segundos, y postres caseros. Normalmente siempre hay algún plato de cuchara. Y además del menú del día y las raciones que os he comentado, tenemos también cenas y comidas por encargo, para grupos. Y nada, recordaros que nos podéis visitar en nuestra página de Facebook, Bar La Bolera Liegos. Invito a todas las personas que quieran visitar el municipio de Acevedo, donde sin duda ninguna encontrarán, sobre todo, esta materia prima, tan bonita como es la naturaleza, las montañas, los ríos, en la que sin duda ninguna, yo creo que no le va a defraudar, sobre todo, y principalmente todas las personas que busquen actividades de montaña, descanso y tranquilidad, que creo que es el turismo que se ofrece en esta zona concreta. Últimamente, pues nos estamos volcando un poquitín en actividades, como pueden ser pruebas de BTT, pues de trails, que se están poniendo muy de moda en la zona de Picos de Europa, en este parque concretamente de montaña de Riaño y de Mampodre, con lo cual creo que es otro atractivo para que los amantes de la naturaleza y del deporte aprovechen conjuntamente este tipo de eventos para que conozcan el municipio de Acevedo y el valle de Valdeburón, que es donde estamos enclavados. Deporte y naturaleza, el entorno de Acevedo es una suerte, la de disfrutar de la combinación de acción y descanso en un enclave cuya magia lo hace único, especial y extraordinario. Gracias.